Argentina Argentina Vamos a la selección De la mano del ego Si te empecima, la dona, tu bien, la lord Ahora te toca a vos Vamos a la selección Vamos a poner el huevo Porque está en chav de calor Espera nuestra copa y quiere gritar campeón Vamos, vamos Argentina, que el mundial tiene que ser nuestro De la mano de León en la escaloneta va a salir primero Como en el 86 una alegría necesita el pueblo Ya tenemos a el Diego que alienta desde el cielo Vamos la selección de la mano de León Si que en Pes y Maradona tuvieron la gloria Ahora te toca vos Vamos la selección Vamos a poner de nuevo Porque está hinchada el calor esperando nuestra copa Y quiere gritar campeón Vamos la selección de la mano de León Si que en Pes y Maradona tuvieron la gloria Ahora te toca vos Vamos la selección Vamos a poner de nuevo Porque está hinchada el calor esperando nuestra copa Y quiere gritar campeón No ¡Gracias!